Bueno, creo que mucha gente ha visto el vídeo del que ya sabéis que hablo y hago este vídeo para contar un poco lo que pasó. Antes de nada quiero decir que no lo hago para justificarme ni nada. Lo que he hecho no se puede hacer, pero creo que debo una explicación de por qué llegué a ese punto. Yo me fui a Madrid de vacaciones y salí dos noches de fiesta, ¿vale? En la primera noche coincidí con siete TikToks en una discoteca, cinco chicas y dos chicos, y se dedicaron a ir a por mí toda la noche. Estuvieron insultándome de lejos, me tiraron como pajitas de las copas, hielos que les sobraban de los cobatas, todo el rato a mí reservaron, me los tiraban. Y bueno, pasé de ellos, no quise meterme en nada, pero luego yo fui a una casa, ¿vale? Y en esa misma casa justamente también les habían invitado a ellos. Estábamos allí, todo el rato se creó un mal rollo bastante grande, y en una parte de la noche una de las chicas vino por detrás del sofá, porque yo me aparté de ellos, y me cogió el pelo, me estiró para atrás y me empezó a gritar, diciéndome que yo me iba de esa casa, que el contenido que subía no era normal, que había ganado seguidores metiéndome con la gente. Cogí, me levanté y me fui de allí, porque creo que era lo mejor. El siguiente día, otra vez volvimos a coincidir en la misma discoteca, pero ya se empezaron a pasar bastante. Vinieron a mi reservado, entraron dentro, y lo mismo, tirándome cosas, gritándome, etc. En uno de los momentos yo me fui al baño, y cuando volví vi a una de las chicas rebuscando en mi neceser, tirándome las cosas, todo mi neceser me lo tiró en el sofá, y como no quise actuar de ninguna manera, porque sabía que se me iba a venir en mi contra si yo hacía algo, llamé a seguridad y dije que si por favor podían mandarlas a otro lado, que me estaban molestando. Se portó súper bien el chico, él se las llevó, pero se las llevó fuera, ¿vale? Se ve que esto a ellas les molestó, y me esperaron fuera hasta la salida, hasta la salida de la discoteca. Cuando yo salí fuera, me senté en la terraza, se acercaron a mí, y lo mismo, ¿vale? Agarrándome de la camiseta, fuera de aquí, fuera de aquí, que tú no pintas... En fin. Yo ya me estaba cabreando bastante, yo a mis dos copitas, y de repente ya escucho, payaso, que me cago en tus... Bueno, ya sabéis lo que voy a decir, un insulto que me sienta fatal, fatal, fatal. Como a mucha gente que tiene pérdidas, ese insulto no se puede decir nunca. Y entonces fue cuando ya perdí los papeles. Obviamente quiero disculparme, lo que yo he hecho no se puede justificar, y lo que más me duele, de verdad lo digo, no es perder seguidores ni nada. Es que a lo mejor un niño pequeño o una niña vea mi vídeo y crea que es lo correcto, cuando lo que yo he hecho no es lo correcto, al revés, nunca hay que faltar el respeto a nadie, ni a un hombre ni a una mujer.